Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este mi primer video tutorial, una serie de episodios que voy a hacer sobre gimnasia artística enfocada al cheer. Siento que la gimnasia no se ha enseñado bien en el porrismo en Colombia. La generación de nuestros entrenadores, nuestra generación y la nueva generación ha tenido muy buenos entrenadores que se han capacitado. Aún así, hay muchos entrenadores que no se capacitan. ¿Sacar un mortal o un fifla antes de hacer una parada de manos? Es como pretender correr antes de aprender a caminar. Por eso hice estos videos. Quiero que todos sepan de gimnasia, quiero que conozcan la gimnasia, cómo se enseña, qué factores influyen que saques una buena gimnasia sin lesionarte, sin caerte. Para empezar, si tienes preguntas, si quieres que te enseñe algo, si quieres que haga un video sobre algún tema en específico, si quieres que invite a algún entrenador muy conocido, algún deportista muy conocido, invitamos y le hacemos muchas preguntas del tema que quieran. Lo que necesito es que me escriban en los comentarios, aquí abajo, aquí, todas las preguntas que tengan sobre lo que sea, lo que se les ocurra. A lo que vinimos. Yo quiero empezar mis videotutoriales explicándoles a mi forma de ver cómo puedes entender la gimnasia mucho más fácil. Cuando estamos en un esquema de porras, hacemos cinco cosas. Animar, partner, saltos, baile, gimnasia de suelo. Para ser un buen gimnasta necesitas tres cosas. Debes tener en cuenta tres pilares fundamentales o tres aspectos fundamentales, tres prioridades, la parte mental, el aspecto físico o fisiológico, los elementos de gimnasia que vamos a aprender o que vamos a ejecutar estrictamente del aparato de suelo. Así que les voy a explicar cada una de estas prioridades, cada uno de estos aspectos a tener en cuenta. ¿Cuándo estás aprendiendo gimnasia? Si les queda alguna duda o si creen que estoy equivocado en alguno de los temas, sin dudarlo, escríbalo de una en los comentarios porque yo tampoco soy perfecto y me puedo equivocar. Número uno. Ay, es que me da miedo. Ay, es que ayer lo hice y hoy no puedo. Ay, es que yo siempre lo hago en entrenamiento y en la competencia me caigo. Por esa razón, el aspecto mental es demasiado importante. Pero no vamos a hablar sobre la parte mental hoy. Eso es para otro video. Número dos. El aspecto físico. Tanto la fuerza de brazos, fuerza de abdomen, fuerza de piernas y flexibilidad. Dentro del aspecto físico, esas cuatro no pueden faltar. Si tú no tienes tu cuerpo fuerte, ni piense que vas a sacar gimnasia, ni lo piense. Bueno, si yo me quiero volver fuerte, ¿qué tengo que hacer? Puedo empezar a hacer flexiones de codo, flexiones de codo con rodillas, postura abdominal boca abajo, postura abdominal de lado, saltos y sobre todo flexibilidad. Teniendo en cuenta que la flexibilidad es algo progresivo. Si yo no soy constante, el éxito nunca va a llegar. Número tres. Cada uno de los elementos de gimnasia según los niveles de gimnasia artística. Empezamos desde una parada de manos con nivel uno, nivel dos. Pasamos a rondo fifla con nivel tres, nivel cuatro. En nivel cinco, nivel seis ya tenemos que hacer rondo fifla mortal. Rolitos, paradas de manos, media lunas, mortales, palomas, mortales con giro, mortales con doble giro, mortales con triple giro, mortales con doble rotación, triple rotación. Esos son elementos. Pero hoy quiero enfocarme en tres. Tres. La velita. Esto lo voy a hacer con cada uno de los elementos que ustedes quieran corregir. En este caso vemos que hay que iniciar con los brazos arriba, hago una sentadilla, apoyo la cola, apoyo mi espalda y levanto mis piernas con el abdomen apretado. Siempre haciendo puntas de pies. Los rodamientos. Rollo adelante, rollo atrás. Y podemos jugar con dos elementos. Podemos hacer rollo atrás, velita. Trabajamos coordinación, trabajamos técnica. La parada de manos. Empezamos con el brazo arriba. Paso muy largo. Hacemos un pateo. Las manos van lejos. Debe haber una línea desde la punta de los dedos de las manos hasta la punta de los dedos de los pies. Esa línea debe continuar desde que pateo hasta que coloco las manos. Hago el pateo, levanto la pierna. Ahora, inicialmente no es necesario que las dos piernas estén juntas en el aire. Importante, la pierna con la que hice el pateo debe volver atrás. Vuelvo a levantar los brazos. Tal vez, si me animo, les explico cómo hacer doble giro o doble atrás con imágenes. Ojo, los tres aspectos son muy importantes. Sobre todo, entender en qué nivel de gimnasia estoy. No debería aprender mortales y fiflas sin saber hacer una velita, un rollo adelante, un rollo atrás y una parada de manos. ¡Es obvio! En el siguiente video voy a intentar explicar los niveles 1 y 2 de gimnasia. Para de manos a mantener, rondof, media luna, arco a pasar. Y eso fue todo por hoy. No se les olvide escribir en los comentarios qué quieres aprender. En 10 días subiré mi próximo video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!